Denuncian, habitantes de esta ciudad de Baracoa, la crisis del transporte reaparecida en esta primera villa de Cuba. Refieren los mismos que desde inicio del presente mes se venía siendo latente el empeoramiento de la situación del transporte, tanto del sector estatal como privado, generando caos entre la población e incertidumbre al no tener cómo trasladarse dentro de la urbe. De igual forma sucede con la transportación hacia otras provincias, pues la venta de los pasajes está suspendida hasta nuevo aviso, ocasionando enormes colas o filas en los puntos de salida de la ciudad. Alegan además que otra situación que viene golpeando a los baracuesos es la escasez y falta de gas licuado para la elaboración de los alimentos, pues desde la pasada semana las autoridades informaron que dicho combustible iba a faltar, situación por la que acusan al gobierno cubano y a sus funcionarios al ser los verdaderos responsables de la misma y no brindar al pueblo una información veraz y oportuna sobre estos acontecimientos que tanto afectan la vida diaria del baracueso. Reportó desde esta primera villa de Cuba, Randy Caballero Suárez, periodista independiente, miembro del movimiento opositor Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.